En este video vamos a ver como poder guardar las máscaras que nosotros pintamos en un modelo para poder volver a usarlas más adelante. Digamos que tengo esta geometría que estoy trabajando y vamos a construirle un pantalón basándose en una máscara. Así que presionamos CTRL. Antes que nada vamos a ver si está activada la simetría. Recuerden que la simetría se activa con la tecla X. Ahí vemos que me aparecen dos cursores. Bueno, ahora sí. CTRL y vamos a comenzar a pintar la máscara para generar lo que sería una especie de pantalón para este personaje. Bien, vamos a pintar esto así. Vamos a pintar del otro lado también. Aproximadamente esta máscara que estamos dibujando. Y me falta esta parte de acá atrás. Vamos a disminuir un poquito el tamaño del pincel para que la máscara quede más definida. Vemos que la máscara en esta parte está un poco más difusa que acá. Esto se debe a que el tamaño del pincel es mucho más chico, por lo tanto tiene más definición en el borde. También recuerden que con las máscaras lo que pueden hacer es definir el borde presionando CTRL, ALT y haciendo clic sobre la máscara. Vemos cómo se define un poco más el borde. Y si lo quieren más difuso es CTRL, hacen clic sobre la máscara, vemos que queda un poco más difuminado. Entonces vamos a definirlo un poquito mejor. Ahí está. Tengo esta máscara que quedó bastante mal. Bueno, acá abajo todavía lo mascaré. Vamos a pintar esta parte de acá. Y vamos a dejarlo de esta forma. Bueno. Terminamos la selección. Bueno, vemos que hay algunas partes que no quedaron del todo bien, pero no importa. Vamos a continuar. Lo que vamos a hacer es tratar de guardar esta máscara. Puesto que si nosotros más adelante, por ejemplo ahora estamos trabajando en lo que sería un pantalón, pero suponiendo que más adelante tenga que volver a retocar un poquito esta parte, sería útil poder guardar, poder tenerlo siempre disponible esta máscara. Entonces, para guardar esta máscara lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo de dos formas diferentes. La primera va a ser trabajar con Polygroups. Esto quiere decir que esta máscara la vamos a convertir en un grupo diferente del resto del cuerpo. Para ello, vamos a primero activar Polyframe. Acá abajo lo tenemos. El atajo del teclado me parece que es Shift y el botón F es este. Y vemos que todos los polígonos forman parte de un solo elemento. Vemos que el cuerpo es una sola pieza. Lo que vamos a hacer es separar esta parte enmascarada del resto del grupo que vemos acá. Para ello, podemos presionar el atajo del teclado. Creo que era Ctrl-W. Ahí vemos cómo cambia el color de este grupo. ¿Ok? Vamos a ir con Ctrl-Z para atrás. El atajo del teclado es Ctrl-W, pero también lo pueden encontrar en Polygroups. Van a buscar el que dice Group Masked. Group Masked sería lo mismo que Ctrl-W. Esto lo que hace es va a generar un grupo basado en la máscara que tengamos pintada. ¿Ok? Presionamos. Vemos que ahora tenemos dos grupos diferentes, dos colores diferentes. Vamos a ver. En realidad acá me lo invirtió. Vamos a ver si este en realidad están como dos grupos diferentes. ¿No? Ah, sí. Sí. Están como dos grupos diferentes, solamente que acá no se nota mucho el color que le generó a este grupo. Vamos a presionar Ctrl-Z. Ctrl-A, hago clic en un lugar vacío y vamos a presionar Group Masked de nuevo. Ahora sí. Ahí vemos que tenemos un color completamente diferente, color verde, para este grupo. El atajo del teclado siempre es más fácil. Ctrl-W. Ahí lo tienen. Y bueno, ahora digamos que nosotros queremos trabajar sobre lo que sería el pantalón sin afectar para nada el resto del cuerpo. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, para hacer eso vamos a buscar una propiedad en la parte de Brush. Vamos a buscar en Auto Masking. Y acá vamos a encontrar la primera opción que dice Máscara por Polyglut. Vemos que acá está en cero. Vamos a traer esta opción hacia este lado. Vamos a Brush. Agarramos este icono que vemos acá en la esquina, superior izquierda. Y lo traemos hacia este lado. Bien. Acá vemos que tenemos Masked by Polyglut. Lo que hacemos es, activamos esta opción, Auto Masking, y la llevamos al 100%. Vemos que esto varía de cero hasta cien. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, acá el título lo dice, va a enmascarar por grupos. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Qué grupo va a enmascarar? Bueno, eso va a depender de dónde hagan clic. Si ustedes hacen clic, por ejemplo, sobre el cuerpo, va a enmascarar otros grupos. Los otros grupos, suponiendo, acá, bueno, acá tengo dos grupos. Pero, si tuvieran más, es exactamente lo mismo. Dependiendo de dónde hacen clic, va a enmascarar el resto de los otros grupos. Por ejemplo, yo quiero modificar solamente el pantalón, lo que es la parte verde. Hago clic en la parte verde y comienzo a editar. Bueno, acá tendría que activar ZApp. Ahí está. Y ven cómo afecta únicamente al grupo de color verde. Vean cómo levanta solamente esta parte del color verde. Vamos a disminuirle un poquito la intensidad al pincel. Y ahora vamos a pintar. Vemos cómo levanta solamente la parte verde sin afectar para nada el grupo. Vamos a ocultar los polyframes. Sin afectar para nada lo que sería el cuerpo del modelo. ¿Ok? Y esto lo podemos ir levantando. Siempre tienen que tener presente que donde ustedes hagan clic la primera vez, es dónde va a funcionar esta máscara. Acá vemos cómo funciona esta forma de enmascarar. Bueno, acá yo hice clic sobre la pierna. Y vemos que al hacer clic sobre la pierna, vemos cómo el otro grupo queda sin verse afectado. Acá lo que hace está levantando solamente lo que sería la parte de la pierna, cosa que no está del todo bien. Pero para ejemplificar me va a servir. Bueno. Digamos que nosotros trabajamos en esta parte y estamos satisfechos con este resultado. Así que lo que haríamos ahora sería trabajar por ejemplo la parte del pecho. Vamos a desactivar polyframe. Y vamos a generar otro grupo para lo que es la parte de esta parte de acá. Vamos también a generarle ropa. Vamos primero a ocultar la parte de los brazos. Presionamos control shift alt. Esto lo que hace es va a ocultar todo lo que nosotros le indiquemos en este recuadro. Ahí vemos cómo oculta toda la parte de los brazos. Y vamos a generarle una ropa a esta parte. Entonces presionamos control, una máscara. Y acá vamos a hacer clic sobre donde dice mask. Donde dice mask pen. Vamos a elegir lazo. Y comenzamos a pintar la máscara. Basándonos en este lazo. Algo de esta forma. Ok. Bien. Ya tengo la máscara. Control alt. Hago clic para definirla un poquito mejor. Y ahora construimos un nuevo grupo. Control W. Vamos a activar polyframe si lo vemos bien. Acá cambió el color aunque no se note mucho. Es un color medio rosado diferente a violeta que tenemos acá. Y ahora tranquilamente podemos afectar solamente a la parte de la ropa. Siempre y cuando esta opción esté al 100%. Vamos a ver que únicamente afecta la parte que nosotros creemos. La parte de la ropa en este caso. Como les dije antes, esto va a depender de donde hacen clic la primera vez. Va a afectar de un lado o el otro dependiendo de donde hagan clic. Bueno. Y si queremos volver a trabajar sobre lo que sería el pantalón. Esto lo tenemos separado como un grupo diferente. Así que simplemente es cuestión de volver. Si queremos trabajar sobre los dos grupos al mismo tiempo, desactivamos esta opción. Lo ponemos a cero. De esta forma podemos afectar ambos grupos. Y si queremos únicamente afectar la parte que sería el pantalón. De nuevo, esto lo levantamos al 100%. Bueno, acá pueden ir probando valores intermedios. Y esto, por ejemplo, al 50%. Vamos a ponerle 50. Esto lo que va a hacer es va a afectar también parte del otro grupo. Por ejemplo, yo pinto en la parte verde. Pero vamos a ver que parte del otro grupo también se va a ver afectado un poquito por lo que estemos haciendo de este lado. Y de esta forma podemos guardar lo que serían las máscaras. Sería como una especie de guardado basándose en grupos. Otra forma de hacer esto, de guardar máscaras, es guardarlas por alfa. Ahora vamos a ver otro ejemplo sobre cómo hacerlo con alfas.